Por el Central 14 de Julio en Rodas, el primero en cumplir el plan de producción de azúcar en esta zafra en el país, comenzó el presidente cubano Miguel Díaz Canebre Múdez su recorrido por la provincia de Cienfuegos. Felicitaciones por el cumplimiento del plan de azúcar, los mejores del país. Aquí el jefe de Estado participó junto a trabajadores, directivos de la industria y pobladores del Batey en el acto de celebración de fin de la molienda, donde los felicitó, pues ante las adversidades lograron fabricar más de 20.000 toneladas de azúcar, unas 3.000 por encima de las previstas. Estamos asistiendo a la victoria del primer central que cumple la zafra en el país. Estamos asistiendo a la victoria de un central además que no lo hace por única vez, que es el central más integral que tenemos en el país en los últimos años. Estamos asistiendo a esa victoria, aprendiendo de cómo podemos hacer las cosas para en tiempos difíciles lograr victorias. O sea, no dejar que las situaciones nos lleven a revés, sino por el contrario. Siempre encontrar la oportunidad en tiempos difíciles, retadores, para asumir las victorias. Este ha sido el central más integral en los últimos tiempos en las zafras cubanas. Por lo tanto, aquí no se trata de una casualidad, aquí se trata de un comportamiento en ascenso, un comportamiento estable, un comportamiento sistemático, de una cultura compartida en cómo producir caña, en cómo producir azúcar. Durante el acto fueron reconocidos quienes han hecho del 14 de julio ejemplo de estabilidad en la producción azucarera en el país, trabajadores todos de una industria con una larga historia de casi dos siglos de molienda continua. Presidente, fue una zafra difícil, pero nunca ningún problema dejó de tener solución. Los resultados hoy escoltan a 14 de julio y los seguirán escoltando y la mejor zafra será la que está por hacer. Esta visita de usted significa un compromiso para todos los trabajadores de la empresa 14 de julio para el comienzo de las reparaciones y para la próxima contienda. Y del central azucarero, el mandatario cubano, llegó a la refinería de petróleo de Cienfuegos donde indagó por las producciones diarias, salario de los trabajadores y el proceso de reparaciones. Se interesó además por todo lo que han hecho para evitar un nuevo derrame de residuales a la bahía como el ocurrido en 2018 y apreció la recuperación del medio ambiente en la zona afectada. Costa, presidente, que se impactó en la naturaleza, se ha ido por donde no existe, no se ve indicio de que ahí hubo derrame, nada. No, 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 es increíble el poder de recuperación también que tiene. La limpieza fue fuerte, la limpieza fue fuerte y rápida, pero la naturaleza también se regenera de una manera terrible. E incluso todos los análisis, porque sistemáticamente se la ha ido haciendo por ese análisis a todo el tema del agua, la bahía, el sedimento. Eso de que haya aves ahí, eso no... Esa es la prueba más concreta de lo que tenemos. Como parte de esta visita gubernamental a Cienfuegos, Díaz-Canel llegó a la planta de pienso líquido que a base de productos cosechados en tierras cercanas a la ciudad, tributa a la alimentación de la ganadería porcina y a su progresiva recuperación en la provincia. ¡Pide el canto que guste, presidente! Y hasta el municipio de Palmira también llegó el mandatario cubano y lo hizo al barrio Santa Bárbara, donde un pueblo con profundo arraigo en la religión yoruba le dio la bienvenida. ¡Que viva, Díaz-Canel! ¡Que viva, Díaz-Canel! Tras el saludo, el presidente de la república visitó la sociedad Santa Bárbara, fundada aquí a finales del siglo XIX, y donde luego de honrar a la virgen, disfrutó de la presentación del grupo Ombaco So, Premio Nacional Memoria Viva y de Cultura Comunitaria, cuyos integrantes en su mayoría viven en las cercanías del templo. El jefe de estado, acompañado por los pobladores de Santa Bárbara, recorrió el barrio en situación de vulnerabilidad y en el que mucho se trabaja para transformar su entorno social. Aquí solo quiero pedirles que ustedes estén controlando que todo nos quede con calidad, que las cosas queden bien para que no se debrían recursos, para que no se malgasten los recursos y para que todo lo que se emplee realmente mejore el bienestar de todo. Estoy seguro que por ese camino, aunque haya bloqueos recrudecidos, vamos a salir adelante, porque vamos con todo. En Santa Bárbara se reparan más de 50 casas, construyen aceras y se han beneficiado con viviendas a madres con desventajas sociales, como esta joven que emocionada y agradecida salió a abrazar al presidente. Desde Cienfuegos, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.